Hoy en tu programa Desde el Corazón, hablaremos de 7 pasos para encaminarte a la vida eterna. Quédate con nosotros. A partir de este momento, siéntete acompañada, escuchada, comprendida y amada. Desde el Corazón. La orientación que necesitas para reconfortar tu espíritu. Con Lupita Venegas. Jueves 15 de marzo, un placer para mí, Damián García, estar con ustedes una vez más en tu programa Desde el Corazón con Lupita Venegas. El tema del día de hoy, 7 pasos para encaminarte a la vida eterna. Previamente estuvo con ustedes Alex Sánchez con su programa Saludablemente y quedaron pendientes los ganadores para irse a ver al mago. A continuación los voy a dar Marisela Hernández Silva. Tú te ganaste tu pase para ir a ver al mago. Sonia Victoria Sánchez Reyes, Miguel Ángel Reyes, Gloria Burguías y Socorro Macías. Ya se comunicará él con ustedes, Alex Sánchez, para mencionarles qué es lo que sigue sobre este pase para ir a ver al mago. Ok, nosotros el tema que vamos a hablar el día de hoy con Lupita Venegas, 7 pasos para encaminarte a la vida eterna. 7 pasos para encaminarte a la vida eterna en tu programa Desde el Corazón. Hoy jueves 15 de marzo me acompaña en los controles Arturo Cervantes. El día de hoy, cortesía de Valora, tengo este libro No te compliques, maneja los sentimientos a tu favor de Lupita Venegas. Participa para llevártelo, comunícate con nosotros a través del WhatsApp 33 10 19 07 12. 33 10 19 07 12. Vamos a entrar de lleno con el tema del día de hoy, 7 pasos para encaminarte a la vida eterna. Vamos contigo, Lupita. Mil gracias, equipo maravilloso. Estamos haciendo un gran equipo Arquirradio y Valora, llevándote estas palabras desde el corazón. Familias que me escuchan, hay una fortaleza para toda nación, es la familia. Y por eso aquí, desde el corazón, nos preparamos para llevar mejor relación con nuestro esposo y mejor relación con nuestros hijos. Todo esto es posible si sabemos hablarnos desde el corazón. Así es que seguimos con el tema. Le preguntaron al gran escritor inglés, que además es erudito y santo, John Henry Newman, sobre cómo se podía llegar a ser santo. Y él nos dio cosas muy, muy prácticas, como suele ser John Henry Newman. Entonces, vamos a hablar de estos pasos que él nos propone, que además son siete pasos para encaminarse a la vida eterna. ¿Qué te parece? Bien. En sus homilías y prédicas, después de haber reafirmado la fe en términos generales, Newman empezaba a animar a sus oyentes a ver la santidad en términos menos abstractos, menos de sueño. A creer que todos podemos serlo, todos podemos ser santos. Nos dice John Henry Newman, ahora apliquemos esta gran verdad a nosotros mismos, para recordar que somos los hijos de Dios, que somos los soldados de Cristo. El reino está dentro de nosotros, entre nosotros, nos rodea. Tenemos la tendencia a hablar de él como una cuestión de historia. Hablamos de él, de Jesucristo, como a distancia. Pero en realidad, somos una parte de él. Deberíamos ser una parte de él. Y como queremos ser una parte viva de él, que es nuestra única esperanza de salvación, tenemos que aprender lo que son sus características con el fin de imitarlas. Estamos aquí para ser discípulos. Dicen que hay una diferencia muy grande entre ser creyente y discípulo. El creyente espera pan y peces. El discípulo sale a pescar. El creyente sí cree en Dios. El discípulo le cree a Dios. Y algo muy importante. La palabra discípulo significa aprendiz. El discípulo quiere aprender de su maestro. Y la forma para aprender es copiar lo que hace, repetir lo que hace. Hagamos conciencia de que tú y yo somos discípulos, llamados a ser discípulos de Cristo, aprendices del Señor. Y como él es el maestro, él modela para nosotros y nosotros le imitamos. Y en la medida en que le imitamos, alcanzamos la meta que es la santidad. Vamos a compartir, pues, siete pasos que manejaba el Cardenal Newman para lograr la santidad. Y esto nos va a permitir acceder al cielo. Son siete pasos tan prácticos que a veces, de veras, se hace muy accesible esto de poder ser santos. Esto puede tomar a muchos por sorpresas. Pero no debería tomarnos por sorpresa. ¿Por qué? Si no, la primera regla, digamos, el primer paso es algo muy sencillito. Vete a la cama a tiempo. Vete a la cama a tiempo. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Cuántos de ustedes ahorita están metidos en redes sociales, chateando a malas y altas horas de la noche? ¿O enfiestados? ¿Viven de fiesta? ¿Viven con los cuates, festejando, celebrando, tomando? Y, de verdad, cambiándolo más, por lo menos. Primer, primer paso para alcanzar la santidad. Vete a la cama a tiempo. Recomendación de Newman. Si tú y yo no conseguimos suficiente descanso para nuestro cuerpo, éste se cansa y vamos a estar arrastrándonos en el día. Lo más probable es que vayamos a estar impacientes y, terminando, vamos a terminar por ser parcos y molestando a la gente, especialmente aquellos con los que convivimos diariamente. Acuérdate, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe ser tratado adecuadamente a través de un descanso adecuado. Vete a la cama a tiempo. El Cardenal Newman nos da este primer concepto, primer consejo, para poder caminar hacia la eternidad. Parece algo que no tiene importancia, pero trasciende. ¿Cómo son tus hábitos de vida? ¿Eres de los que se desvela por todo? ¿Duermes poco? Está ahorita un fenómeno tremendo con las redes sociales por la noche, visitando y navegando en Internet por la madrugada. No lo hagamos. Dios nos va a bendecir si sabemos respetar nuestro tiempo de trabajo, nuestro tiempo de familia y nuestro tiempo de descanso. Si no respetamos esto, de veras todo se va a complicar. En segundo lugar, el Cardenal Newman nos dice, debemos consagrar nuestros primeros pensamientos a Dios. Consagrar nuestro día a su servicio en los primeros momentos de la mañana, al despertar. Despertar y ofrecimiento del día. Ofrécele al Señor tu día. Dale todo a Él. Entonces, primero fue, vete a la cama temprano. Segundo, ofrece a Dios tu día al despertar. Al despertar. Hoy podemos llamar a esto el ofrecimiento de la mañana. En esta oración, ofrecemos todo a Jesús, a través del inmaculado corazón de María. Que todas nuestras palabras, obras, pensamientos, intenciones, sean para dar honor y gloria a Dios y para la salvación de las almas. Dile cada mañana, Señor, yo quiero ofrecerte este día, que todo comience y termine según tu voluntad. O hacer la oración que mi mami me enseñó, esta oración que por las mañanas puedes decir. Te doy gracias, Señor, por darme este nuevo día, por hacerme servirte. Con el alma y el cuerpo me has dejado amanecer. Así te pido, Señor, me dejes anochecer en gracia y servicio tuyo y sin llegarte a ofender. Me gusta, me gusta compartirla y me gusta cuando sé que muchos de ustedes la rezan también. Una hermosa oración en la que consagras tu día entero. Ya es para Dios y todo cambia porque vives en clave de eternidad. Tercera pauta que nos comparte el Cardenal Newman. Comer para la honra y gloria de Dios. Comer para la honra y gloria de Dios. Fíjate qué cosas tan sencillas nos está recomendando este santo varón. Primero, irnos a la cama temprano, darle un merecido descanso a nuestro cuerpo. Olvidarnos de borracheras y cotorreo por las noches. Eventualmente una fiesta, bueno, pues muy bien. Y nos vamos en pareja, mi esposo y yo, y todo. Pero eso de reventón todos los fines de semana nos cobra un precio. Nuestro cuerpo se ve cansado y nos reclama. Entonces, primero, vete a la cama temprano. Segundo, al amanecer ofrece tu día. Haz una bella oración cada mañana dándole el primer lugar a Dios y ofreciendo tu día. Tercero, come para la honra y gloria de Dios. San Pablo lo dice de esta manera. Ya sea que coman o beban, hagan todo por el honor y la gloria de Dios, nos dice el buen y el gran San Pablo. Cuando comemos, nunca deberíamos ser movidos por la pasión y la gula, sino siempre ser dirigidos por la fe y la razón. ¡Qué palabras tan sabias! A veces estamos comiendo solo chatarra y comiendo de más lo que no debemos comer. Y no damos gracias a Dios por los alimentos, eso es triste. Hay que aprender a decirle, Señor, por ti, por ti tengo esto en mi mesa. Claro que he trabajado y me he esforzado. Fruto de mi sudor, de mi cansancio, está este alimento aquí. Pero tú me lo concedes porque nada se da sin tu voluntad. Gracias por el don del trabajo y gracias por estos alimentos. Entonces, bendícenos, Señor, y bendícelos, ¿no? Entonces, aprender a bendecir y comer para honra de Dios. Nunca por pasión y gula, sino dirigidos por fe y razón. Te voy a hacer una pausa, así es que en este momento quiero conocer tus inquietudes y saber de ti. Y me voy con este equipazo de Arquirradio, en donde están Carlos, Marta Alicia, mi querida Rebe. Todos estamos aquí en equipo, llevándote un contenido que restaura familias. Quiero saber de ti. Voy con ustedes, chicos. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Desde el Corazón. Con Lupita Venegas, el día de hoy, cortesía de Valora, tengo este libro para ti. No te compliques, maneja los sentimientos a tu favor. Comunícate con nosotros, escríbenos a través de nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. 33 10 19 07 12. Espero tus mensajes. Yo aquí, yo mismo te estaré contestando el día de hoy. Siete pasos para encaminarte a la vida eterna es el tema del día de hoy. Y Lupita Venegas nos está enunciando las siete recomendaciones que el Cardenal Henry Newman nos hace para poder llegar a ser un santo. Vamos a entrar de lleno con el tema. Vamos contigo, Lupita. Muchísimas gracias. Claro que sí. Seguimos adelante, hablándonos desde el corazón. Me encanta llegar hasta ti. Te recuerdo que la columna Desde el Corazón se publica todos los fines de semana en Semanario. Si estás en otras partes del mundo, entra a internet, semanario.com.mx. Ya sabes, antes triple W. Y si vives en la Arquidiócesis de Guadalajara, solicita a tu párroco el semanario. Si no lo distribuyen en tu parroquia, hazte distribuidor. Es un apostolado que vale la pena. Un periódico de primer nivel. Continuamos. El día de hoy estamos analizando siete pasos para encaminarte a la vida eterna. Y son siete sugerencias de este gran santo, este hombre maravilloso, Beato John Henry Newman. Él escribe, él era extraordinario en sus homilías, extraordinario, muy convincente. Y él nos hace la santidad muy al alcance de la mano. Nos dice que todos nacimos para ser santos, que no tengamos miedo de hablar de esa palabra y que todos podemos serlo. Pero, ¿el santo es el perfecto? No. El santo es el que lucha. Tú y yo somos además santos en construcción. Estamos todos los días tratando de agradar a Dios. Nos cuesta, tenemos nuestras debilidades, la regamos, ¿verdad? A mí me acaba de pasar, y yo pedí perdón a Dios, le digo, ay, Señor, mi humanidad, mi humanidad, terrible. Me acaba de pasar, de verdad. Estaba yo en un retiro espiritual, precioso, compartiendo con mis hermanas, poniendo nuestras vidas en manos de Dios. Fue la hora santa. Estábamos dentro de la hora santa. Estamos orando, yo ofreciéndole mi corazón a mi Dios. Jesús, quiero ser tuya. Avítame. Quiero que seas mi rey. Quiero honrarte a ti en todo momento. Quiero consagrar mi vida. Le estaba dando todo de mí. De todo corazón se los digo, muy sinceramente. ¿Y qué creen que pasó? En ese momento vienen a avisarme, Lupita, el Padre ya está esperando ahí desde hace rato. La persona quiso decirme, pues que ya, que nos aceleráramos y pasáramos a lo que sigue, ¿no? Y yo, estando, fíjate, en el momento en que consagraba mi vida a Jesús, fíjate cómo es nuestra humanidad. Me da pena decirte, pero así somos. En ese momento volteo con ella, que me dice, el Padre ya está esperando desde hace mucho. Volteo y le digo, molesta. Yo molesta. Una actitud molesta. Volteo y le digo, oye, pero no me avisan. ¿Cómo voy a saber si no me avisan? Y en ese momento, ay, no sabes, me cayó un balde de agua fría. Sentí que Dios me decía, mi Lupita hermosa, mira nada más. Y yo, Señor, perdona mi debilidad. Mira qué bonito te hablo y cómo estoy actuando. Exactamente al revés de lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que quiero ser tuya, te estoy diciendo que me habites y sale mi yo. Sale mi yo. Perdóname, Señor, perdóname. Qué dolor. Pero esta es nuestra humanidad, hermanos míos. Esta es nuestra humanidad. Claro, terminando la hora santa, yo fui a pedirle perdón a mi amiga, ¿verdad? Le dije, hermanita linda, perdóname como te contesté. No, no te preocupes. No, sí, sí, estuvo mal. Y Dios me reveló lo débil que soy. ¡Ay, cuánta falta me hace Dios en mi corazón! Perdóname. Ay, no te preocupes, amigas, como siempre. Bendito sea Dios que cuando nos hace ver nuestros errores, nos hace pedir perdón rapidito, rapidito. Esto es lo mejor, ¿eh? En las relaciones humanas, pedir perdón rapidito y darlo también rapidito. Porque que nos equivocamos, pues todos. Y lo vamos a seguir haciendo. Eso es lo peor. Ay, Dios mío, quisiera ya no fallarte nunca en nada. Pero mírame otra vez, con mi debilidad. Ay, qué barbaridad. Y tenemos aguijoncitos todos, ¿verdad? Uno más fuerte que otro, pero ahí estábamos batallando con nuestro yo. Y bueno, a mí me pasó, hermanitos, en plena hora santa. Miren, a veces hemos dicho, es que las personas van a misa y saliendo de misa se pelean con el que se estacionó mal. Y yo decía, bueno, yo ni siquiera saliendo, yo adentro, ¿verdad? Qué barbaridad. Ay, mi Dios, perdóname, perdóname. Claro, Él me perdona siempre. Me perdona porque me ama. Y me encanta, me encanta saber que me ama tanto. A veces sí entra el dolorcito de decir, mira, Señor, Tú amándome tanto y yo fallándote tanto. Pero nuevamente el dolor me sana. El amor de Dios me sana. Y eso es una bendición. Estamos hoy analizando estos siete pasos que nos recomienda Paul Newman, yo sigo con Paul, Henry Newman, Beato Henry Newman, el cardenal, nos recomienda para poder encaminarnos a la vida eterna. Y estos siete pasos tienen que ver con tú y yo edificarnos como santos. Primer paso, aunque parezca muy elemental, vete a la cama a tiempo. Segundo paso, al despertar debemos ofrecer nuestros primeros pensamientos a Dios y consagrar el día a su servicio. Tercer paso, comer para la honra y gloria de Dios. Acuérdate, no dejándonos llevar de pasión y de gula, sino de fe y razón. Comer saludablemente y lo debido. Esto es fundamental y nos lleva a la santidad. Es impresionante, cosas tan elementales. Es que en lo ordinario es que hacemos la santidad. Se trata de hacer cosas extraordinarias en los momentos ordinarios. Es la hora de comer, pero no voy a comer cualquier cosa, cualquier chatarra, ni por gula. Voy a comer lo que me conviene, lo que mantiene sano a mi cuerpo con la debida medida. Y eso nos santifica, porque implica renuncia, implica autodominio. Es precioso esto que nos hace el Cardenal Newman tan accesible el camino de la santidad. En cuarto lugar, con respecto a los pensamientos inmorales o impuros con los que todos luchamos de una u otra forma, debemos rechazarlos inmediatamente. Mira, que lleguen a ti no es pecado, es tentación. Llegan los pensamientos impuros, aquí están, pero tú no los pudiste controlar, llegaron. Ok, lo que sí puedes controlar es decirles, no te quiero aquí, los rechazo inmediatamente. Porque si yo le doy así como tantito vuelo a mi imaginación, uf, acabamos, acabamos mal. Acabamos pensando y deseando lo que no debemos, porque al final nos hace daño y hace daño a quienes amamos, ¿verdad? Entonces no pienses que es mi bronca, está en mi interior, nadie se da cuenta. No, todo pecado tiene efecto, especialmente, claro, desde luego en nosotros mismos y en los más cercanos a nosotros. Entonces, ante los pensamientos inmorales o impuros, lucha por rechazarlos de inmediato. Muchos le preguntan, si será malo solo tener pensamientos pecaminosos, pero todo en la mente, no estoy haciendo nada, todo es en mi mente. Una vez, un sacerdote le preguntó a un hombre si se entretenía con malos pensamientos. Y el hombre respondió, no, ellos me entretienen a mí. Tan pronto como seamos conscientes de pensamientos impúdicos, indecentes, debemos rechazarlos y expulsarlos de nuestra mente lo más rápido posible. A través de una breve oración, de una ferviente oración, de un fuerte acto de voluntad. Cristo, ven a mí. O como decía mi buen amigo, María, nada que te ofenda, nada que te ofenda, mamita María, mira lo que está entrando en mí, nada que te ofenda. Entonces, no es pecado recibir los malos pensamientos porque llegan. No es pecado eso. Pero sí es pecado regodearse en ellos, entretenerse en ellos. En cuanto seas consciente, estoy teniendo un pensamiento inmoral, indebido, en ese momento recházalo. No, Señor, ven tú a mí, no quiero ofenderte, hazme servirte, hazme ser tuyo. Entonces, ayúdate, ayúdate alma fervorosa, con una buena oración, con un buen canto de alabanza. Todo cambia. No toleres esos pensamientos inmorales, indecentes. Hoy se está promoviendo mucho a través de la disqueciencia de la psicología. Perdón por lo que acabo de decir, pero la psicología, cuando se mete en campo moral, deja de ser una ciencia, ¿eh? Porque es relativista y es horrible. Hoy los psicólogos te recomiendan, dale vuelo a tus fantasías. Regodeate en tus fantasías cuando la palabra de Dios nos pide que no lo hagamos. Eso es completamente contrario al deseo divino. Jesús, le preguntan, ¿quién comete adulterio? Y él dice, si estás mirando a alguien con deseo, ya cometiste adulterio en tu corazón. Jesús se va a la intención verdadera, al corazón del hombre. No hay engaño. Entonces, yo sé que somos humanos y todos luchamos con esta clase de pensamientos. En mayor o en menor medida, todos luchamos. Entonces, pidámosle al Señor la fortaleza para vencer. En cuanto seamos conscientes de que ya estamos trabajando en mente con un pensamiento impuro, digamos, no, Señor, no lo quiero. Te ofende, me ofende, hace daño a los que amo. Ayúdame, Señor, te necesito. Es aquí donde nos damos cuenta que sin Él nada somos, nada somos. Entonces, en cuarto lugar, este camino a la santidad nos pide el Cardenal Newman, ¿sabes? Con respecto a los pensamientos inmorales e impuros, recházalos de inmediato. Entran en ti, ahí todavía no hay pecado, pero en cuanto empiezas a regodearte en ellos, a quedarte con ellos, a empezar a sentir con ellos, cuidado, porque ya hay pecado en tu interior. Por eso, cuando llegamos a misa, lo primero que hacemos es rezar el yo pecador y decirle a todo el mundo, confieso, yo confieso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Estamos reconociendo ante todos, porque esta es nuestra humanidad, que hemos pecado de pensamiento. Y crees que no haces daño a nadie, pero por supuesto que sí. El mundo de lo invisible existe también. Y podemos, nos estamos dañando a nosotros y estamos dañando a otras personas. No nos engañemos. Aunque sea algo privado, algo en tu mente, estamos haciendo daño, hermanos míos. No lo quiere Dios. Mírale con amor y dile, Señor, no me permitas hacerte daño en mis pensamientos. No quiero pecar en mi pensamiento. Me detengo aquí por cuestiones de tiempo, pero voy contigo, querido Radio Escucha, que a través de este equipazo que hacemos, Arquirradio Valora, podemos estar directamente en contacto contigo. Así es que, adelante, cuéntenme. Descubre una nueva forma de ver la vida. Desde el corazón. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu programa Desde el corazón, con Lupita Venegas. El tema del día, 7 pasos para encaminarte a la vida eterna. Y estamos hablando de los 7 pasos en específico que manejaba el Cardenal Newman para llegar a la santidad. Se le comunicó con nosotros desde Uruguay. María nos pregunta cómo buscarnos en YouTube. Ahorita te paso el dato, te lo contesto a través del WhatsApp. Tú también comunícate a nuestro WhatsApp para llevarte este libro. No te compliques. Maneja los sentimientos a tu favor. Escríbenos al 33 10 19 0 7 12. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. 7 pasos para encaminarte a la vida eterna. Mil, mil gracias. En verdad, me encanta hablar así desde el corazón. Y darme cuenta que ustedes forman parte de este programa con su participación, con sus comentarios. Estamos también en redes sociales. Búscame en Facebook, Lupita Venegas Oficial. En Twitter como arroba Lupita Venegas DC. Y también en todos los medios que Radio Mujer pone a tu alcance a través de las redes sociales. Yo continúo. El tema del día, 7 pasos para encaminarte a la vida eterna. Y estamos recibiendo las buenas recomendaciones de un santo varón, el beato Henry Newman, ex cardenal, y que nos dice siete formas de hacer de manera muy práctica una vida de santidad. Hemos hecho ya un pequeño resumen. Primera recomendación, vete a la cama a tiempo. Segunda, al despertar debemos ofrecer nuestros primeros pensamientos a Dios y consagrar nuestro día a su servicio. Tercero, comer para la honra y gloria de Dios. Nunca movidos por pasión y gula, sino siempre dirigidos por fe y razón. Tercero, cuarto, con respecto a los pensamientos inmorales e impuros, con los que todos luchamos de una u otra forma, debemos rechazarlos de inmediato. Quinta recomendación que nos hace el cardenal, quinta recomendación. Hacer una visita eucarística ferviente. Muy importante. Recuerda que el cardenal Newman vivió en la Inglaterra protestante del siglo XIX, en el que no había una gran cantidad de iglesias católicas y no habían misas diarias, como ahora. Mira, somos privilegiados. Además, el mundo hispano tiene la facilidad de tener varias misas en el día, todos los días. Estados Unidos es un poquito más difícil que los países de Latinoamérica, pero en donde hay comunidad hispana, hay más posibilidades de misa diaria. Es impresionante. Claro, en el tiempo en que el cardenal Newman nos hace esta recomendación, no había misas. Y él decía, una visita eucarística ferviente. La verdad es que eso nos ayuda a mantener el amor del corazón inflamado por Jesús. Si tú puedes hacer una eucaristía, es decir, ir a misa todos los días, eso es lo mejor que nos puede pasar. Es la oración perfecta. Es el alimento espiritual que nos revitaliza. Ir a misa, si puedes todos los días, hazlo. Hazlo. A lo mejor ahorita estás pensando, Lupita, está loca, se le sopó un tornillo, ¿a qué hora? Puede ser. Pero te digo algo. Muchos van a misa a las seis de la mañana. Algunos sí se levantan a las seis o a las cinco para cultivar su cuerpo, ¿verdad? Para hacer ejercicio, que no está mal, está muy bien. Pero a ver, para eso sí podemos y para misa, ¿no? Yo creo que bien organizados. Si nos queda de camino, hay un momento en que puedes ir a misa. No, yo sé, la situación de cada uno es distinta, ¿verdad? Pero si te es posible, por puritito amor, qué bonito ir a misa. Y si no, al menos hacer una visita eucarística ferviente. Pasar ante el santísimo sacramento, quedarte de rollillas frente a él unos minutos y asolear tu alma. Alimentar ese amor por Jesús. Mantener vivo el fuego de tu amor en tu corazón. Querer cristianizar al mundo. Eso, eso es fruto de estar alimentados espiritualmente. Si no, es difícil, hombre. El mundo nos come. Los criterios del mundo. Así es, así es. Una amiga mía me decía, mira Lupita, en el chat, que tenemos un chat de familia. Tíos y sobrinos. Tenemos un chat y nos comunicamos y es muy bonito. Dice, pero de pronto los sobrinos empiezan a mandar cosas grotescas, groseras, que hacen referencia a términos sexuales, pero de manera vulgar. Y me comentaba de una fotografía en donde se veían unas pompas ahí, un trasero, fumando. No sé, alguna barbaridad, ¿no? Pero para empezar, pues mostrar esta parte del cuerpo desnuda no es algo aceptable para la cosmovisión cristiana de la sexualidad humana, para el respeto que nos debe el cuerpo. Entonces, eso fue una falta de respeto. Y ella sí le puso, chicos, yo les pido que respetemos, vamos respetándonos. Y entonces fue una cosa espantosa porque, fíjate, tíos y sobrinos, toda la familia, todos empezaron a criticarla a ella, a ella. No hay que puso al desnudo vulgar ahí, sino a ella. Pues a mí no me ofendes, primo, adelante, sobrino, no te preocupes. Todos eran, a mí no me ofendes, es divertido, sí, yo sé que es divertido. Pero todos estaban avalando al que promovió lo indecente, lo irrespetuoso, lo inapropiado, diciéndole y aplaudiéndole como que qué bonito estuvo, y criticando a la que pidió que se viviera una virtud, la virtud del respeto. Esta chica, esta mujer que me lo enseñó, una hermana mía preciosa, colabora conmigo en Valora, es una mujer de oración, de eucaristía de todos los días. ¿Sabes? Cuando somos católicos tenemos que ser congruentes. Los católicos no podemos estar con un pie en la tierra y un pie en el cielo. Tenemos que ser congruentes y ser claros. Yo he optado por Cristo, y si yo quiero ser congruente, las faltas de respeto. En el tema de la sexualidad son, de veras, algo muy importante y algo muy sagrado. El cuerpo humano y la sexualidad humana son una bendición de Dios. Por lo tanto, yo quiero ser congruente con este pensamiento cristiano. Hermanos míos, si no están de acuerdo los demás, o si los demás quieren vivir católicos y no católicos al mismo tiempo, nosotros nos hacemos a un lado. Es muy duro esto, pero o somos congruentes o no somos nada. No podemos, esa es esquizofrenia, ahí estoy bien con todos. No, hemos optado por Cristo y eso cuesta. Ahora, para tener la fortaleza de ir adelante con una gran actitud de caridad, de amor, y ser congruentes, poner límites claros, con mucho respeto, pero también pidiendo respeto para Cristo, se necesita vida eucarística. Así es que haz una visita eucarística ferviente todos los días. Si puedes ser frente al Santísimo, mejor. Pero, si no puedes ser frente al Santísimo por tus condiciones de vida, tu enfermedad, lo que sea, haz una visita en tu corazón. Unos minutos para Cristo. Unos minutos para nuestro Señor. Completamente a solas con Él. Dile que sí. Dile que le amas. Dile que quieres mantener tu corazón inflamado de amor por Él en una visita cotidiana a Dios nuestro Señor. En sexto lugar, el Cardenal Newman nos sugiere, nos recomienda, el rezo del Rosario. Fíjate qué importante. Anima a que se ore esta maravillosa oración diariamente. Diariamente. Algunos dicen, ¡ay no! ¿Qué es eso de repetir una misma oración todo el tiempo? ¿Qué es eso de repetir palabras? ¿Qué es eso de...? Bueno, no están entendiendo las maravillas que puede ofrecer el Santo Rosario. Son maravillas. Los santos, los papas, nuestra misma Madre del Cielo, la Virgen Santísima, ha recomendado vivamente el rezo del Rosario. Santos, papas y la misma Virgen María en sus advocaciones, en sus revelaciones privadas. En 1917, la Virgen de Fátima apareció en seis ocasiones a tres pequeños pastorcitos. Lucía, Francisco y Jacinta. Cada vez que los visitó, la Virgen exhortaba a rezar el Rosario diariamente. San Juan Pablo II, en su carta, La Santísima Virgen María y el Rosario, alienta a orar el Rosario por dos intenciones específicas. Por la paz mundial y para la salvación de la familia. Fíjate qué importante. Por la paz mundial y para la salvación de la familia. El padre Patrick Payton citaba que la familia que reza unida, permanece unida. Hemos repetido mucho esa oración. Familia que reza unida, permanece unida. Y se la debemos al padre Patrick Payton. El Cardenal Dios nos dice rezo del Rosario todos los días. Nos perdemos criticándolo en que son repeticiones, en que no tiene sentido. Nos perdemos de una gran bendición. No son repeticiones. Tiene muchísimas bendiciones. Tiene muchísimas bendiciones el rezo del Santo Rosario. ¿Qué hay que hacer? Entenderlo. La idea es orar meditando cada misterio. El Rosario no es repetir como bobitos sin saber lo que decimos. Por supuesto que no. Hay varias formas de rezarlo. La ideal, la forma ideal, es meditar el misterio que estamos mencionando. A ver, primer misterio gozoso, la Anunciación. Y recordamos un poquito aquel momento. Fue el momento de la encarnación de Cristo. Cuando el ángel le dijo a María, tú serás madre de Dios. Y ella le dice, sí. Entonces, meditamos un poquito en ese momento. Y lo que viene después va a ser una serie de reflexiones en torno a ese momento. Por eso decimos los misterios del Rosario. Hay 20 misterios. Gozosos, luminosos, gloriosos y dolorosos. 20 misterios. Nos detenemos en la vida de Cristo, conocemos perfectamente su vida y la meditamos todos los días. Además, la Iglesia nos ha hablado de que recemos ciertos misterios ciertos días. Lunes, por ejemplo, los lunes es los misterios gozosos. Los jueves, misterios gozosos. Los sábados también. Martes y viernes, misterios dolorosos. Miércoles, misterios gloriosos. Y jueves, ahorita ya hice un errorcito porque los jueves nos pidió papá Juan Pablo II que rezáramos los luminosos. Jueves los luminosos. Entonces, los gozosos se quedan para lunes y sábados. Lunes y sábados. Los domingos gloriosos. Entonces, primero tenemos que entender cómo se reza el Santo Rosario. Te recomiendo mucho el libro que se llama El Rosario en Imágenes. Nos ayuda muchísimo a entender lo que estamos haciendo. Y esta es la manera más perfecta de orar el Rosario. Hasta aquí puedo llegar en este bloque por cuestiones de tiempo y porque me interesa saber de ti. Así es que voy con mi equipazo, amigos y hermanos míos de Arqui Radio. Cuéntenme qué pasa con nuestro auditorio. Continuamos con más de Desde el Corazón. Siete pasos para encaminarte a la vida eterna. Es el tema del día de hoy y te recuerdo que yo tengo este libro. No te compliques, maneja los sentimientos a tu favor para que te lo lleves a tu casa. Solamente tienes que mandarnos un mensaje a través del WhatsApp 33 10 19 0 7 12. Te lo repito 33 10 19 0 7 12. Quiero reiterar un saludo y admiración para María Isabel Piquerez que nos está escuchando hasta Uruguay. Nos dice que ya tiene mucho tiempo escuchando a Lupita y es admiradora de los contenidos de Lupita. Muchísimas gracias, María Isabel. Un abrazo hasta Uruguay. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Siete pasos para encaminarte a la vida eterna. Ya estamos de regreso hablándonos desde el corazón con temas que edifican integralmente a la persona. Este es mi deseo. Deseo que cada uno de los contenidos te ayude a la reflexión. O siempre en tu corazón una semillita de inquietud en donde digas, a ver, quiero saber más, quiero profundizar. Porque realmente nuestra misión es ser la mejor versión de nosotros mismos. Y si todos los días aprendemos o reflexionamos algo que nos ayude a ser mejores, a sentirnos más satisfechos de que estamos llevando adelante nuestra misión en este mundo, pues este es el objetivo y esto es lo que a nosotros nos realiza y nos hace felices. Entonces, ¿quieren ser feliz, hermano mío, hermana mía? Sé santo. Sé santa. Esto es, busca en todo y por todo hacer la voluntad de Dios en tu vida. Entre más te alejas de la voluntad de Dios, más mal te salen las cosas. Mira, recientemente aquí en Valora tenemos el caso de un joven de 30 años. Un joven de 30 años. Algunos me dirán que ya es un adulto, bueno, un adulto joven de 30 años. Nada más que este joven tiene una peculiaridad. A sus 30 años tiene cinco hijos de cuatro mujeres diferentes. Está vuelto loco, tiene muchas broncas emocionales. Por fortuna vino a buscar a Dios, que Dios puede corregirlo todo. Y está tratando ya de casarse con la última mujer con la que está ahora, con la que ya ha tenido dos hijos, de hacer las cosas bien y de entregarle una familia a Dios. Bendito sea Dios. En cuanto tomamos el orden de Dios, viene la felicidad. Y esto es la santidad, tomar el orden que Dios quiere en mi vida. No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro, recuérdalo. Todos somos pecadores, todos lo hemos regado de alguna manera, pero cuando decidimos optar por Cristo, nuestra vida cambia para bien. Esta es mi experiencia personal y la de tantos. Vamos a ser santos, vamos a caminar a la vida eterna. Por eso hoy comparto contigo estos siete pasos para encaminarte a la vida eterna, que son siete pasos para vivir en santidad. Y como el Cardenal Newman era tan práctico, nos da siete pasos increíbles, pero muy valiosos y de verdad poderosos para lograr hacer de nosotros unos santos. Voy a hacer el recuento y vamos ya por la última de sus recomendaciones, el séptimo paso. Cardenal Newman, Beato Henry Newman, nos dice, Primero, vete a la cama a tiempo. Segundo, al despertar debemos ofrecer nuestros primeros pensamientos a Dios y consagrar el día a su servicio. Tercero, comer para honra y gloria de Dios, no por nuestra gula, sino dirigidos por fe y razón comer lo que debemos en la cantidad que debemos. Cuarto, con respecto a los pensamientos inmorales e impuros, debemos rechazarlos de inmediato. Quinto, hacer una visita eucarística ferviente. De preferencia, si puedes ir a misa todos los días, padrísimo. Si no, bueno, visita eucarística, si no la puedes hacer frente al sagrario en tu corazón. Sexto, rezar el rosario. Rosario en familia de preferencia, qué bonito sería. Si no tú solito, si no tú y tu esposo, tú y tu esposa y los que quieras, pues. Pero el caso es no dejar de lado estas inspiraciones de Dios nuestro Señor. Y séptimo, séptima recomendación, hacer todo con un amor extraordinario. Haz lo que tienes que hacer, pero con mucho amor. El Beato Cardenal John Henry Newman ponía en la parte superior de la torta de la santidad estas palabras. Trata de hacer los deberes comunes de la vida diaria con un amor extraordinario. Si esto se hace con fe y sobre una base diaria, tenemos un programa corto y la receta para la santidad, vamos a caminar direchito al cielo. Haz todo con amor, todo con amor, todos los días. Que se nos va a ir, sí se nos va a ir. Pero, que podemos estar luchando todos los días, también. Esta es la esencia de la espiritualidad de Santa Teresa de Lisiu. Ella decía, Dios no presta tanta atención a la grandeza de la acción exterior, sino más bien a la pureza de intención por la que la acción se lleva a cabo. Pureza de intención. Puede ser mucho más santo un hermano mío que está ahorita trabajando, consagrando su trabajo al Señor. Que a lo mejor yo como predicadora, hablándole a miles en este momento, llevándoles el deseo de la santidad. Todo depende de la intención. Si yo, en mi intención sincera, le digo, Señor, que sea para tu gloria, eso le cambia todo el valor a mi acto humano, a lo que esté haciendo. Yo le pido todos los días, a ustedes me encomiendo, hermanos míos, a su oración. Le pido todos los días, con sinceridad, Señor, purifica mis intenciones. Purifica mis intenciones. Que no haga esto para vana gloria. Que yo haga esto verdaderamente por amor a las almas, por amor a ti. Todos los días le pido de todo corazón, purifica mis intenciones. Y les pido a ustedes, hermanos, rueguen por quienes estamos ante los micrófonos, que se nos puede disparatar la intención y de pronto estar haciendo todo esto por amor propio. Esto es humanidad. Rueguen por nosotros para que nos conservemos fieles. Se los agradezco. Santa Teresa también afirmó este concepto espiritual con estas palabras. Decía, recoger un alfiler por amor puede convertir un alma. Fíjate, a las almas se les convence con la palabra, pero se les salva con el sacrificio. Palabras de Santo Curo de Ars. ¿Quieres salvar a los tuyos? Tu esposo, tus hijos, tu suegra, esa persona difícil. Ofrece sacrificios por esa alma. Y vas a ver milagros. Todo, todo lo que hagas, hazlo por amor. Un sacrificio no es necesariamente que te inflijas un dolor. No necesariamente. Puede ser una labor cotidiana de tu día, pero hecha con extraordinario amor. Voy a lavar los trastes. No me encanta lavar los trastes, Señor. Te lo ofrezco. Y lo voy a hacer con amor, porque esto crea un buen ambiente en mi familia. Y en beneficio de esta alma, que me cuesta tanto trabajo tratar, entre en ella. Te ofrezco este sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Hacer tal vez lo debido, pero ofreciéndolo. Sacrum facere. Hacer sagrado. Hacer sagrado lo que te toca hacer. Eso es un sacrificio. Voy a ir a trabajar temprano. Podría ir tarde. Podría quedarme media hora más en la cama. No, Señor. Me levanto y lo hago por ti. Porque tú me quieres, Santo. Y esto va por ti. Y por los que amo. Hombre, ¿cómo cambia todo el sentido de tu vida? El valor de los que haces. Recuerda que Jesús puso más atención y elogió la humildad de aquella viuda que entregaba dos pequeñas monedas de cobre. Tenían muy poco valor económico. Él valoró más estas dos monedas de cobre que las enormes sumas de dinero entregadas por el vanidoso y orgulloso y egoísta. Cristo sabe ver la intención de tu corazón. Y yo espero que esta bella receta, que es una receta simple para la santidad, y es una receta que nos comparte un varón santo, como lo fue el beato Cardenal John Henry Newman, que esto pueda servir de motivación y estímulo para que tú y yo busquemos la razón de nuestra existencia. ¿Para qué nacimos? ¿Qué sentido tiene estar en esta vida? Nuestra razón de existir es nuestra santidad. Estamos aquí para ser santos. La santidad en esta vida terminará en la felicidad eterna en el cielo. Hemos nacido para ser santos. No tengamos más duda. Mientras Dios nos mantenga en la existencia, nos mantiene para amar, para ser santos, para dar lo mejor de nosotros, para dejarnos de ver a nosotros mismos y nuestro dolor y empecemos a salir al encuentro de los demás. Mi hermano me necesita. Yo tengo depresión, pero qué caramba, me levanto y voy a animar a otro con depresión. Y le digo que lo comprendo, pero que Dios nos tiene en vida y nos tiene para amar. Y que ofrezcamos nuestro dolor, y que ofrezcamos nuestra tristeza, y que ofrezcamos nuestra sequedad de alma, nuestra, a lo mejor, una vida austera. Todo, todo lo podemos ofrecer, nuestra propia enfermedad física. Todo por el bien de las almas que nosotros amamos y que Dios ama más, sin duda alguna. Hoy he compartido contigo estos siete pasos para encaminarnos a la vida eterna, que son siete formas de ser santos. Vamos a darle gracias a Dios, porque nos permite conocer esta verdad. Nos permite conocer el sentido de nuestra vida, porque nos llamó a la santidad. Bendito sea Dios. Nos llama a ser cada día mejores, a ser cada día otro Cristo. Que Dios los bendiga. Tenemos que despedirnos. Esto fue desde el corazón. Muchas gracias, muchas gracias por la reflexión de el día de hoy, Lupita. Siete pasos para encaminarte a la vida eterna, basado en estos pasos que manejaba el Cardenal Newman, para llegar a la santidad. Se nos acabó el tiempo del programa del día de hoy. Rápidamente, Juana Peña. Juana Peña es la que se lleva el libro No te compliques, maneja los sentimientos a tu favor. Juana Peña, te recuerdo que tienes cinco días hábiles para pasar por el libro en Avenida Mariano Otero, número 3405, en las instalaciones de Promomedios Radio. No olvides traer una copia de tu IFE, Mariano Otero, 3405. Juana Peña, te llevas el libro No te compliques, maneja los sentimientos a tu favor. Yo quiero agradecer a Lupita por habernos dado esta reflexión, a Arturo Cervantes por haber estado en los controles el día de hoy. Y esta voz que escuchaste también es la de Damián García. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros a través del WhatsApp. Los esperamos el día de mañana en una emisión más de Desde el Corazón con Lupita Venegas, en punto de las 6 de la tarde mañana. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!